Alrededor de 260.000 vacunadores comenzaron este lunes una campaña masiva en Pakistán para vacunar a más de 39 millones de menores, después de que el número de casos de esta enfermedad superó 100 casos en 2019. El Centro de Operaciones de la Polio del país indicó que en lo que va del año se han producido 104 casos de esta enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a niños, un número mayor que en los cuatro años anteriores juntos. Parte del problema a la hora de combatir la enfermedad es que muchos padres consideran que la vacunación es un acto anti-islámico, o que se trata de una campaña de Occidente para controlar la natalidad de los musulmanes y provoque infertilidad. Además, a finales de abril se propagó un rumor por las redes sociales en donde se afirmaba que varios niños habían enfermado por la vacuna, lo que llevó a miles de padres a acudir alarmados al hospital. Tras el incidente, se produjeron varios ataques contra equipos de vacunación, que han causado la muerte de seis personas entre vacunadores y policías, por lo que las autoridades están vigilando las redes sociales para que no se propaguen nuevos rumores. Pakistán y Afganistán son los únicos países del mundo donde la poliomielitis continúa siendo endémica.